Una última pregunta. ¿Quieres ser un escritor de peso o un escritor de pesos? Peso. A la larga, claro. Sin ese. Sin ese. ¿Por el momento qué eres? Un poco de los dos. Porque, por supuesto, Tomás Razzoli, por supuesto que no me pagaron un millón de dólares, pero es un proyecto que fue muy importante para mí. Muy adentro. Claro. ¿Y el contraparte es...? Igual. Fue igual de importante. Yo no esperaba que me pagaran tanta plata. Pero yo lo estaba escribiendo, yo estaba tratando de hacer el mejor libro que yo podía hacer. O sea, para ti no es un proyecto comercial, no es el bestseller que se mete en la computadora para venderlo en Estados Unidos. Encuentro que hacer esa dicotomía entre el bestseller y el libro serio no es lo más correcto, porque hay muchos libros que nadie puede negar que son literatura de la más alta alcuna, por 100 años de soledad. Pero 100 años de soledad fue un bestseller. ¿Ya? Ojalá que tú escribas grandes libros, que te vaya muy bien y que te tengamos en Hollywood de pronto como gran triunfador.